Hay esa resta a inmigrantes hispanos cuando van a dejar a familiares al aeropuerto. Yo pienso que lo hemos discutido muchas veces y creo que por ahí tengo un videíto que habla también de arrestos en varios lugares públicos. En este momento nos damos cuenta que en los aeropuertos cuando van a dejar un familiar, hay veces que vienen de visita. Ahorita también que los vuelos ya se suspendieron y se van a suspender para muchos lados del mundo. Están tratando de suspenderlos también ya nacionalmente, pero acordémonos, esto de este virus va a pasar. Vamos a salir triunfantes de esto y la vida tiene que continuar. Lo demás no va a parar, o sea, este virus no está parando todo lo que se está haciendo, quizás por una, dos semanas máximas. Aunque el presidente salió y dijo que esto iba a durar hasta julio o agosto de este año. Y es cierto, este virus llegó para quedarse. Esto no va a durar julio o agosto, esto va a durar ya toda la vida. No se sorprendan que al rato nos inyecten cada año contra el flu y contra el coronavirus, pero él dice que va a durar esta crisis hasta julio o agosto de la crisis económica. No de que vayamos a estar encerrados hasta esos tiempos, porque eso sería no nada más devastador para el país, sino para todos nosotros. O sea, increíble, lo único que están diciendo es que van a ser una o dos semanas las que nos tenemos que secluir en nuestras casas. Eso va a ser nacionalmente, ya muchos estados, muchas ciudades lo están haciendo. Pero aún así, cuando ya todo se normalice, no lleven a sus familiares al aeropuerto. Mándenlos a ellos en un taxi, en un Uber, con alguien que sí tenga papeles. Porque esta noticia dice que activistas lanzan alertas sobre nuevas tácticas de la migra. Oficiales de Migración y Control de Aduanas ICE están arrestando inmigrantes indocumentados en aeropuertos cuando van a dejar a sus familiares y amigos. Al menos ocho casos han ocurrido, dijo un periódico. Los defensores y abogados creen que los arrestos marcan una escalada de las tácticas de aplicación de la migra. Indican que este tipo de arrestos parece ser parte de una operación que se llama Guardián Noble, enfocada en adultos que supuestamente viajan con niños que no son suyos a través de la frontera sur o a través de otras fronteras. Hay que tener mucho cuidado porque, acuérdense, estos son daños colaterales, ¿verdad? Hay mucha gente que está cruzando niños para traérselos a sus familiares o algo por acá. Y luego se regresan, aquí mismo la noticia dice, se regresan precisamente a hacer exactamente lo mismo. Dice ICE está atrapando inmigrantes que simplemente están dejando a sus amigos y familiares en el aeropuerto. Aunque muchos de los arrestos no involucran a niños, pero están buscando gente que está pasando niños. Y es donde tenemos que tener mucho cuidado, Ricardo. Sí, Tony, lo que me llama la atención de esta noticia también es de que, si te fijas en la noticia, nos está diciendo de que normalmente estos oficiales de ICE se están enfocando más que nada en vuelos que van precisamente a países latinos. En este caso creo era para Centroamérica. Entonces, como que ellos ven, dicen, no, esos vuelos van para allá. Entonces, quiere decir que estas personas posiblemente también no, vaya a ver varias personas que no tengan documentos. Entonces, sí se me hace un poco así como que de, igual de que somos ese blanco todo el tiempo y nada más por ser hispanos. Entonces, hay que tener mucho cuidado y mejor, ya sabemos que un aeropuerto es una frontera. Entonces, es mejor no ir ahí. Ok, entonces hay que evitar ir al aeropuerto. Claro que sí. Sergio Topete Rivera, ¿cómo estás? Un saludo, Alma Mirando. Un abrazo, ¿cómo estás? Nicolás Mendoza. Oye, Tony, ¿cómo puedo comunicar contigo? Nicolás, mándame tu teléfono por este medio, pero por este messenger. Yo te llamo. Marco Lucero, Tony y Ricardo. Buenas tardes. Los saludos desde Nueva York. Oye, Marco Lucero, mándame decir cómo está la cosa por allá, ¿no? Me gustaría que todos los que nos están viendo aquí en Tony Flores Oficial y en El Terrible, me mandaran un mensajito y me dijeran, no nada más para mí, sino para que toda la comunidad se entere, ¿qué es lo que está pasando en tu área con esto del coronavirus? ¿Cómo lo están tomando? ¿Qué noticias tienes? Me acabo de enterar y me salvo un poquito de la noticia que estamos hablando. Me acabo de enterar de una persona que le llamó su prima y que le dijo, oye, ¿sabes qué? Me acaba de llamar mi prima, que el vecino mostró positivo con el coronavirus y dice que llegó la policía y llegaron las autoridades de salud y cercaron cuatro casas. Y le dijeron a los vecinos que no podían salir de sus casas. Dime qué está pasando en tu área para que todos los que nos están viendo, pues, se orienten un poco también de lo que está pasando, ¿no? A mí me dicen, Marcos, Marco Lucero, me dicen que ahí en Nueva York está muy dura la cosa, o sea, que está completamente desierto todo. Dime tú qué está pasando, ¿verdad? Juan Nápoles, Enoe Pérez, Sandro Alemán, saludos de Carolina del Norte, Carolina del Sur, perdón, Sandro, ¿cómo estás? Nicolás Mendoza, gracias, ok, mándame ese teléfono. Una vez más, hablando de esta noticia, acordémonos que no nada más al aeropuerto, sino muchos lugares se ha convertido en algo muy rudo para la comunidad indocumentada. Ahorita estas noticias que les estamos trayendo son muy, muy importantes.